En dos semanas se llevará a cabo el traspaso oficial del puerto de Cabotaje a la Alcaldía Ceibeña, después de ponerse de acuerdo en muchos términos legales y las condiciones de los empleados de la empresa nacional portuaria. Este es un día histórico para la ciudad de La Ceiba, inédito el traspaso de un bien tan importante como es el puerto de Cabotaje, que es nervio y motor de la economía, no solamente de la ciudad de La Ceiba, sino de toda la región atlántica, a la municipalidad. Y nosotros a la vez conformar una comisión de transición que estará integrada por sociedad civil, empresa privada, Cámara de Comercio y la misma municipalidad de La Ceiba para lograr la adquisición de lo que es el socio técnico económico para el desarrollo en materia de infraestructura y en todos los aspectos de este puerto de Cabotaje. De que en el transcurso de este mes de mayo, en los primeros 15 a 20 días, estemos ya contando con la presencia del presidente de la República como testigo de honor para poder hacer oficialmente el traspaso de este puerto de Cabotaje. Los empleados de la empresa nacional portuaria en el puerto de Cabotaje serán cesanteados por la estatal y recontratados por la alcaldía de La Ceiba para realizarse el traspaso. En los próximos días el traspaso del muelle de Cabotaje de La Ceiba hacia la municipalidad de La Ceiba, en donde vimos prácticamente los temas principales que son el tema de los empleados, el tema de la fecha en que se va a firmar con la presencia, esperamos, del presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, y de la misma manera el acompañamiento que va a hacer la portuaria para los temas que tienen que ver con la parte técnica, con la parte de operaciones y todo aquello que tiene que ver con la operatividad del puerto. Pues tenemos proyectado nosotros cumplir el mandamiento que hizo el presidente Hernández en el sentido que dentro de dos semanas, dos semanas estamos proyectando que sería del 2 al 6 de mayo, las fechas más o menos probables en que, dependiendo de la agenda del presidente, se pudiera dar ya de forma oficial el traspaso de este activo hacia la municipalidad de La Ceiba. Siempre se aplicará una asociación público-privada donde la alcaldía será un ente vigilante de la administración y se cuenta con inversionistas nacionales de México y España interesados en administrar este bien gubernamental. Realmente ya tenemos una proyección, una estimación de los ingresos, hemos hablado también del incremento en su momento, cuando se tenga un mejor servicio de las tarifas, cuando se tenga un mejor servicio del mismo, también hemos hablado del tema del dragado permanente. Qué bueno que ha captado bien la idea porque eso es lo que mandan las leyes nacionales y eso es lo que nosotros vamos a regular en su momento en la corporación municipal, que la municipalidad sea socia por ser la dueña del bien, ¿verdad? Y obviamente el inversionista también tiene que tener un porcentaje debido a la inversión financiera que tendrá que hacer. Para Telenoticia les informó Yasmira Locandro y en Cámaras, Marvin Puerto.